Hola, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Cuando tu palabra fue encontrada, comí cada frase y las digerí en mi interior. La palabra me sacía día tras día. Leemos aquí en este versículo que la palabra fue encontrada por el profeta. En la Biblia, la palabra es el soplo de Dios que genera y alimenta la vida y la realidad del mundo. Las personas que oyen la palabra y la ponen en práctica son felices. La palabra oída y acogida en el corazón contribuye para la salud del cuerpo, de la mente, del espíritu y de nuestra salud social. Gracias y buena lectura de la palabra de Dios. Que Dios os bendiga. Amén.